Música Muy buenas a todos y vamos a probar un juego sugerido de Android llamado Iris M Vamos a empezar elegiendo el servidor, vemos ahí Tainas, Forest o Valley Igualmente nos dicen que todos los tres servidores van bien fluidos Selecciona tu país Idioma nos dan varios a elegir, yo he elegido el inglés, lamentablemente todavía no está en español Raza, Humano, Sprite o The Mi Best Cogemos aquí al amigo este, también elegimos aquí si queremos ser chico o chica Vemos el peinado Clase, vemos ahí guerrero, una maga o un pistolero Dejamos ahí el pistolete, crear personaje, introducimos nuestro nombrecillo Ok Ahí lo tenemos de nivel 1 y damos Start Cargando Cheque en diario, nos dan energía Misioncillas, completamos Vemos aquí lo mítico Simplemente clicamos sobre la misión aquí a la izquierda Y ya nos va automáticamente hacia donde tengamos que ir para aceptar Entregar o completar la misión Vemos aquí lo mítico Vemos aquí el ping 105 milisegundos Completado Inventario Inventario Equipamos Cerramos Y seguimos En el menú aquí teóricamente podemos reclamar algo Weekly Reward A ver si me dejan porque está por detrás con las misiones Correos no me deja verlo A ver Inventario Quique slot Supongo que serán pocioncillas de curación A ver si me deja ver aquí el correo Reclamamos Ok Y reclamamos Líderas de resolución Pero seguimos Vemos ahí las habilidades, por lo menos solamente tenemos los grupos normales Una habilidad Más la curación De gráficos ya vemos que en principio se ve bien el juego Y ponen nueva zona Vemos ahí, aparentemente es un mundo abierto Claim Vemos ahí más gente, supongo que acabará de empezar como nosotros Equipamos el nuevo equipamiento que nos acaban de dar Misión completa Misión completa De momento no hemos atacado a nadie Recolectar Mochi Fu No sabemos si tenemos que ir a recolectar o matando aquí enemigos Nos los droperan A toca matar Veamos ahí los Mochi de nivel 3 Veamos ahí los Mochi de nivel 3 Una de 7 Veamos ahí 200 de daño Y bueno Que vaya entregando Tiene para un buen rato No está mal para hacer la primera misión Ya que nos van a matar a 7 La otra sería que los matara ya todos de un disparo Veamos que requiere de varios También están a nuestro mismo nivel Vemos ahí nivel 3 Misión completada Ya podemos ir a entregar Vemos ahí poder ataque Combat power 3.225 Equipamos los pidentes Proseguimos Completo Habilidades Nueva habilidad Ahí la prendemos Vemos lo que nos viene también para ser mejorada Intercambiar habilidades Vemos las que podemos llevar aquí Ok Y cerramos Imagino que de momento no las podemos subir de nivel Si no nos saldría ahí la bolita roja Igualmente tendremos que chequearlo Ahí se polimorfa Supongo que así hará más daño Adquiere ahí un par de nuevas habilidades Equipamos esto Ahí las tenemos Ahí las tenemos Y continuamos Habemos no durado tampoco mucho polimorfa Polimorfa Avanzateme Acaba con gormworms Con los gusanitos estos Tenemos que matar a 10 El menú De mientras nos venimos El menú A habilidades A ver si nos deja Ugradear esto ¿Quieres llegar a estar tal? Sí Me dice que no tenemos nivel suficiente Vamos a ir a nivel 13 y a nivel 15 Y los golpes normales A nivel 11 Sería el primero que podemos Ugradear Todavía estamos a nivel 4 Con lo cual Falta bastante A ver la interrogación esta Lóminous a bailable Vale, es el que nos hemos polimorfado antes Tarka Knight Y a Tam No se si esto se puede mover No se mueve Summon Summon Frigariel Ok Y Ugradear Freebox En 8 horas Vale, falta un cachito Vemos que nos deja seleccionar Al personajillo que queremos usar Las skills de momento nada Esta misión ya está completada Vamos a ir a entregar Venga, también más experiencia Vamos Y seguimos Listos Han entregado otra vez Esa fue rápido 10 piedecillas De momento no sabemos para qué son Igual son para Mejorar el equipamiento Correcto Vamos ahí en Huffman Que lo hemos desbloqueado Ahí lo tenemos De momento tampoco podemos desmontar Vemos ahí el arma Y nos pide la piedra para Ugrade Esperaría conseguir algo de equipamiento mejor Lo que tenemos Pues es básico del todo Con lo cual es un poco tontería Desperdiciar las piedrecillas de mejora Menú Misiones Archivos Parece ser que hemos completado aquí uno Unas pocas más de monedas Y para atrás Vamos a proseguir completando Siguiente Completado Siguiente Siguiente Aceptamos Aparentemente tenemos aquí correos Este ya está listo Archivos heroicos Nada por acá Interrogación En Huffman Vale Fortalecimiento disponible De momento pues como dijimos No lo vamos a Mejorar el equipamiento Hasta que saquemos equipamiento mejor Investiga el bosque Vamos Perforest Comienza en 3 segundos Esto ya es una Dungueo Un tiempo para limpiarla 30 minutos Tampoco es que pegue mucho aquí el amigo Vamos a polimorfarnos Vemos ahí como se polimorfaron el otro Pueden salir todos un poquillo lejos Tú limpiar ahí Tampoco es que haya durado mucho Ahí tenemos por si queremos agredir a la Dungueo Vemos algo sencillo y al fondo Opcióncillas de curación Y al momento pues necesitamos horas Tampoco es que nos hagan un gran daño Aparte que imagino que también las Usará automáticamente De hecho estamos viendo que por el momento Estoy dejando que juego automáticamente Podríamos coger y ponerlo nosotros manualmente Eso ya A gusto de cada uno Igualmente aunque vemos que está automático Podemos seleccionar las habilidades que queremos que usen Vemos como si Que está curando aquí automáticamente Lo que no me fijé es Cuánta vida tenía Cuando usó la curación Ahí está ya el boss Nivel 6 Bueno, boss de aquella manera Vemos como le bajamos la vida rapidito Aunque sí Nos hace bastante más daño que los otros Misión completada Salimos de la Dungueo No nos ha dropeado aquí nada Y a entregar Siguiente completado Siguiente Aceptamos A ver a dónde nos llevan ahora De hecho vemos como subimos bastante lento de nivel Todavía estamos en 6 Ya llevamos un ratillo jugando Nueva habilidad Nueva habilidad Deberíamos ir a equiparla Venimos aquí a las skills Aprendemos Ok Switch skill Tu Aquí Si hay de aquí Vale Que guardemos la La habilidad En su posición Vemos aquí la experiencia que vamos ganando Monedas Y tenemos que matar aquí otro gusanito más de estos El tema sería obtener un buen arma Y centrarnos en un gradero Para acabar con todos más rápidamente Pero por el momento No nos ha dado aquí Nada extremadamente 7 Otra vez a recoger eso Y a entregar Vamos Seguimos viendo a Klein por todos los lados Más o menos imagino que andar haciendo las mismas misiones que nosotros Es lo que el tío se tira en media hora siempre estancado Lo que sí que vemos es que su arma brilla Seguramente haya gastado las piedras En un gradero al máximo Y a partir de X nivel de mejora Pues el arma brillará Pero lo dicho yo de momento No lo haría porque Lo veo un desperdicio De las piedras de mejora Casi mejor pues Esperamos A que nos den Un armita mejor Y bueno visto que tenemos para una muy muy larga temporada Completando misióncillas Yo lo voy a dejar yo por aquí Nos vemos Chavales Chavales